cadena 9 presenta desde su plataforma digital breves en cadena y cuando es la hora 20 estamos abriendo esta síntesis de los hechos más destacados en lo que va del día como hacemos de lunes a viernes a través de las prestaciones de cadena 9 en este caso el instagram de cadena 9 el canal de youtube el facebook y x o twitter y también lo pueden escuchar en 89.9 bueno vamos a empezar recordando que hoy es el día mundial del mosquito es un llamado global a la prevención de enfermedades de ahí la importancia que se resalta precisamente este insecto por la naturaleza y las consecuencias que puede tener en la salud de las personas por eso la reflexión es cuidarse precisamente de los mosquitos sobre todo del tengue del dengue perdón de la malaria y de otros vamos a recordar los datos del tiempo antes de seguir con las noticias 10 grados la temperatura ahora una mínima de 4 grados hemos tenido la máxima de 11 para mañana están adelantando 9 grados de máxima vamos a empezar con 6 grados atmósfera cerrada por precipitaciones que es lo anunciado para todo el miércoles por eso entre mínima y máxima no va a haber gran diferencia de las marcas térmicas vamos ahora con los hechos más relevantes bueno vamos a empezar con un tema que es preocupante en distintas ciudades por un lado los perros en la calle conjuntamente con ellos el cuidado que se requiere la adopción responsable y por el otro lado aquellos que hacen negocios con los canes ante el afecto que demandan han clausurado un criadero clandestino en kilves por esto impactado en toda la provincia eran perros perros de raza 40 muy maltratados orejas cortadas lo que está prohibido por la misma normativa que preserva a todos los animales y conjuntamente con ellos bueno hacían de esto un negocio esto impactó en muchos sectores podríamos decir negativamente por esos cuidados que se requieren de los de los canes y conjuntamente con ellos bueno los que están perdidos los que están solos los que no tienen un amo alguien no puede hacer una adopción responsable vamos con los hechos de que están empezando a conocerse en el distrito bueno piernas y pedal en ayuda de los bomberos voluntarios nueve juliense qué quiere decir esto el club de ciclista conjuntamente con la municipalidad están organizando un duatrón en lo cual se va a estar haciendo una carrera pedereste y por el otro lado en bicicleta está organizada para el 8 de septiembre se adelanta con tiempo porque porque tiene un fin solidario lo que se recalga del concepto de construcción de inscripción va directamente para apoyar toda la obra que realiza los bomberos voluntarios 1 de julio que a veces necesitan constantemente de la comunidad del aporte de la comunidad y esto es una manera de hacerlo bueno hoy en despertate temprano estuvo víctor altares que es el secretario de gobierno y producción de la municipalidad de 9 de julio bueno el funcionario estuvo destacando esencialmente cómo está impactando la emergencia recientemente declarada para los distritos de bragado de bolívar de 25 de mayo de 9 de julio por el gobierno bonaerense en el marco del temporal del pasado 19 de marzo y conjuntamente cómo es el alcance pero también hizo referencia a otros temas centrales por un lado la seguridad cómo se está trabajando hoy podríamos decir que la ciudad de 9 de julio se expandió en todas las acciones a los a las localidades del distrito para que todos estén en igualdad de condiciones claro que todavía hay diferencias pero se apunta hacia ello y en ese sentido también habló de las cámaras de seguridad que van a los distritos y los distintos programas de cuidado y de protección y por el otro lado cómo se trabaja en los programas que en este momento el gobierno de la provincia de buenos aires tiene para alentar la producción y sobre todo un relevamiento del último congreso en bar del plata en el cual víctor altares estuvo presente y trajo material a disposición de toda la gama desde emprendedores hasta pymes y demás y comercios que puedan necesitar precisamente y ese asesoramiento toda la nota íntegra en cadena 9.com en el canal de youtube de cadena 9 por el otro lado hubo una reunión para que las localidades del distrito de 9 de julio muestren lo suyo a la sociedad rural hoy hubo una reunión en la municipalidad en el salón de las américas encabezadas por la coordinadora de las actividades que se desarrollan en todas las localidades o las delegaciones municipales de manera tal que estén en el stand de la municipalidad que se va a ampliar para que para que todas las localidades estén presentes ahí una manera también de traer inquietudes de las localidades en este en este esquema que yo les decía que contaba hoy víctor altare cómo se está trabajando para que todos los servicios lleguen permanentemente a cada una de las localidades y la rural en el mes de octubre los primeros días del mes de octubre va a ser una gran vidriera para todo ello así que la importancia que va a tener por el otro lado se está convocando a los aplicadores de fitosanitarios a una reunión que se va a realizar mañana embragado la convocatoria la está haciendo el ministerio de desarrollo agrario de la provincia de buenos aires cursó la invitación a los municipios los municipios la ponen a consideración a través de los medios locales para que éste lo llegue precisamente a los aplicadores de fitosanitarios esencialmente para renovar el carnet conjuntamente con toda la información que hay hay una movida importante en este momento 9 de julio con la ordenanza que procura la convivencia el cuidado de la salud de las poblaciones y por el otro lado el beneficio de la producción en las aplicaciones de los productores de aquellos que llevan los distintos tipos de cultivos o emprendimientos está en plena vigencia y la puesta en marcha la importancia que tiene por eso todo el trabajo del ingeniero riola permanentemente con el sector les vuelvo a cambiar de tema y me voy a bragado pero para hacerles la invitación que el domingo se va a realizar la fiesta del algodón con una celebración que mostrará los derivados de la plantación quien impulsa esto que es el ingeniero aníbal molina hoy estuvo contando un despertante de cada planta de algodón la cantidad de derivados que eso tiene incluso desde el tallo hasta los botones y que se va a ver todo lo que se puede hacer aceite comestible fíjese ustedes además del algodón propiamente dicho que es el que se comercializa después en farmacias pero encontró la gama de posibilidades que esto tiene porque él insiste en que primero que esta es una zona propensa para el algodón y segundo mirar el rinde del cada hectárea de algodón fundamentalmente en no lo que te produce esa hectárea sino lo que puedes hacer con todo ese algodón después el valor agregado el desarrollo del valor agregado por eso la importancia de la charla y la convocatoria la muestra para este fin de semana que se viene están todos invitados estamos con un día típico frío dicho sea de paso la gente intenta calefaccionarse aplica algunos gas que es la mayoría a otros algunas cosas en electricidad pero la mayoría a gas o a leña y por eso desde el área de salud que es lo que se está haciendo de manera permanente a cuidarse de evitar el monóxido de carbono que puede ser letal así lisa y llanamente por eso las recomendaciones siempre el cuidado de la ventilación pero hay que tener un aspecto previo a todo esto la cooperativa te va a habilitar precisamente el servicio de gas si vos tenés una adecuada ventilación ya hay un sentido de salud de cuidado de la prestadora del servicio pero claro hay sectores de la comunidad que están conectados al gas natural entonces se calefaccionan como pueden en esta época por eso las recomendaciones para evitar toxicidades y que esto puede dañar la salud incluida hasta la muerte por eso las recomendaciones permanentes el otro tema para tenerlo presente es que se ha liberado el precio de las garrafas esto ya tiene desde el día de ayer la resolución del gobierno esto empieza a impactar precisamente en aquello que no tienen hablando de los servicios de gas de gas natural por esa razón mañana vamos a brindar un informe despertate ahora se lo estamos adelantando sobre precisamente lo que está ocurriendo en 9 de julio en el marco de la liberación de precios desde el punto de vista de aquello que llevan adelante la comercialización la garrafa directamente a cada domicilio a ver cuáles son los criterios que se tienen en este esquema de liberación para satisfacer las ciudades de la gente y conjuntamente con ello llevar adelante el servicio y que también quien lo distribuye y quien lo comercializa no esté perdiendo dinero tema a considerar bueno hace un rato en la cámara de diputados de la nación uno de los columnistas de cadena 9 que vive en mar de plata luis gote que escribe siempre sobre temas de los municipios e impulsa el desarrollo de los municipios se acaba de presentar un libro denominado la hora de tus intendentes de mi intendente de nuestros intendentes y que es lo que está promoviendo la autonomía municipal por un lado el cambio de legislación pero por el otro lado también todas las cosas que se pueden realizar con lo que están con lo que está vigente y por qué insiste en esto porque entiende que todas las necesidades más centrales están ocurriendo en los municipios que son los generadores de recursos que después estos se traducen impuestos que van en una cadena o provincia nación y de ahí viene la coparticipación que dice hay que ser toda una reforma tributaria integral porque porque hay que empezar a trabajarlo al revés los municipios nacen precisamente si bien son la célula central en el marco de cómo se fue desarrollando puntualmente la provincia de buenos aires que la que más atrasada está en esta legislación federal precisamente por una legislación que venía de arriba hacia abajo pero hoy hay que replantearse más ecuánime y en todo caso a todo evento va a ser muy difícil lo que les voy a decir de abajo hacia arriba porque acá donde se nacen se generan realmente los recursos en alguna oportunidad cuando mariano barroso era intendente y contador público hacía las ecuaciones del producto bruto interno que se originan 9 de julio y el aporte que le hace a la provincia y la nación son cifras altamente relevantes bueno un poco más de equidad precisamente para que eso quede acá y se esté reflejando en obras constantemente y en otros servicios municipales me voy al área de deportes porque está jugando en este momento en carolina del norte en el de winston salen open mariano nabone así que la competencia que le tenía prevista para las 6 de la tarde bueno se fue atrasando se fue atrasando empezó desde un ratito así que seguramente después en el portal cadena 9 puntocom le vamos a estar dando la información porque seguimos precisamente el competidor nueve juliense que es mariano nabone bueno y otra noticia se trata de una niña que nosotros hemos calificado la niña de oro en patín porque es de corta edad 8 años juega se consagró campeón nacional es san juan bueno yo hoy mañana dios mediante va a estar en despertate vamos a hablar con él ya acaba de regresar a su ratito de san juan con cesar arias su instructor que además es de la escuela de patín del club el fortín un reconocimiento a que en tan corta edad demuestra talento aplomo capacidad y gana la competencia en el orden nacional obviamente en su categoría un reconocimiento no sólo a la niña al maestro sino también como nueve juliense y por eso le hemos convocado mañana para poder hablar que así que ha significado toda esa experiencia y ya que estamos hablando de temas de infantiles pero desde otro ángulo se va a estar realizando el próximo domingo entre las 3 de la tarde y las 5 una jornada encabezada por el club de leones en la plazoleta que lleva su nombre en arcina y chacabuco bueno ahí va a haber distintas actividades de recreación para que los niños puedan jugar pero hay un dato muy relevante de esta institución cuál es ustedes saben que ha comprado un equipamiento para hacer estudios en la vista desde temprana edad los más infantes de manera tal que los niños que tienen dificultades y los detecta temprana edad después puede ser los estudios termológicos corregirlos y si llegan a necesitar algún par de anteojos es más los que lo necesiten la misma institución se lo facilita así que se va a hacer una presentación ahí de este equipamiento hay técnicos de la institución que ya saben cómo usarlo y por eso nos van a poner a disposición de aquellos niños que voluntariamente quieren hacerse ese control ese chequeo así que a disfrutar también del día del niño con el plus después de lo que del efecto que tuvo el plaza del grano que desbordó de familias y de divertimento y de buena predisposición para llevarlo adelante y estamos cerrando este informe recordando te que la temperatura es de 10 grados mañana vamos a tener 6 grados para empezar 9 de máxima día frío y nos está quedando pendiente y si para cerrar específicamente que hoy ha tenido la jefa comunal de 9 julio maría josé gentile la presencia de alumnos de la primaria de la escuela número 1 bernalino arribada y el edificio que está pegadito a esta a este medio de comunicación a estos medios de comunicación al grupo cadena 9 como decimos siempre nosotros desde el corazón de 9 de julio al corazón de cada uno de ustedes bueno la doctora gentile con enorme sonrisa y predisposición le fue explicando la esencia de cuál es la función del ejecutivo municipal en el fondo cuál es la función de un intendente paralelamente a ello visitaron el salón donde se lleva adelante las sesiones del consejo deliberante las recibió el presidente julio bordone también los niños escucharon con atención no sólo lo que julio bordone les manifestó sino también una de las de las concejales que estaban ahí presentes las consejales pero entre ellas marcela regalía también tuvo un gesto de empatía y predisposición y los dos con una enorme sonrisa y alegría de ver a los niños disfrutando y conjuntamente con ellos gozando de esa experiencia de conocer la municipalidad por dentro y que las máximas autoridades lo hayan estado recibiendo no se lo van a borrar en su vida y conjuntamente con ellos seguramente la docente después le va a estar pidiendo un trabajo como se hacía por lo menos en época en jornadas de esa naturaleza para refrescar los conceptos de lo que se había escuchado y lo que se había visto y con este con eso estamos hablando reiterando de mañana frío se aguardan lluvias todo el día mínima seis grados la máxima nueve grados que dios lo bendiga cada uno de ustedes a las 7 en despertate los estamos abordando mucha información también invitados como todos los días generadores de hechos y noticiosos y que dios bendiga cada uno de ustedes y sus hogares chau